¿Van a votar por Maduro o no? ¿Cuál es el elemento que tiene ahorita el PCB? Eso está descartado totalmente Maduro sacó cero votos No, imagínate, no tiene el apoyo de los verdaderos PCBs Cero votos Y de 80 es mucho decir, ¿oíste? 80 dirigentes nacionales Diferentes estilos en una misma radio 94.5 FM Compañeros, amigos y simpatizantes de su programa El Guasón y el Pelón Bueno, hoy tenemos invitados de lujo, pero primero vamos a hacer la entrada al programa Desde la Ciudad Comunal del Cercado transmite Ondas del Cercado 94.5 En la presidencia de la Fundación Ondas del Cercado, el licenciado Gustavo Jiménez En la dirección de la emisora, River Molina Castro La voz del Cercado, el Cercado está cerca, acércate al Cercado Coordinación de Programación, Producción y Servicio Técnico Franklin Santeliz, el guaro Frank En la Sala Técnica y Atención de Audio Franklin Santeliz y nuestro pana que hoy nos acompaña, River Molina Y en la producción y conducción de este programa Nada más y nada menos que el futuro alcalde del municipio Que les duele a la gente Orlando Chirinos, el Pelón y este servidor, futuro gobernador del Estado Lara, Jacobo Mármol, el guasón Orlando Así es, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los ellos Los ellos y los ellas Ellos, ellas, ellas, cheques, checas y chicos Bueno, a todos en este lenguaje Todos, todes y todas Y los todes también No, y también a las cranes Ajá, ositos Ositos Ajá Este, chavistas Chavistas Izquierda verdadera, izquierda falsa Izquierda falsa A todos ellos Pero bueno, a todos A todos los que siempre están pendientes De este espacio del guasón y el pelón En la mejor radio comunitaria que tiene Barquisimeto y el mundo Por si acaso Porque si no quieren, si no los quieren creer Pues bueno, aquí estamos nosotros Como parte de esos espacios de apertura Para que bueno, bajo el marco del respeto Pues digamos las cosas que tenemos que decir No, y que estamos saliendo Estamos saliendo a la vez por cinco municipios En vivo y en directo por las Ondas del Cercado Y además, estamos saliendo en vivo también por nuestra página web www.ondasdelcercado.com.be para el mundo mundial Casi nada, bueno, arranquemos con este espacio desde ya Porque bueno, ya como que estamos arrancando siempre a la misma hora Por eso es que River nos echa ese regaño Presenta a los invitados hermano Nada más y nada menos que tenemos Los verdaderos representantes del partido comunista Los verdaderos, estos son los únicos Los que no tienen limitación Los que han querido tumbar pero que no han podido Estos son los verdaderos Para los comunistas en resistencia Todos los que han dividido siempre están en resistencia Pero estos son los verdaderos Los únicos, los que han estado realmente en este espacio Para el tema político Y que también sufrieron Bueno, de esta división De esta, ¿cómo llamarlo? Intermediación Del TCJ Para dividirlos Pero hoy se encuentra con nosotros Uno de los, bueno, dos Que son, tienen una gran experiencia en el tema político También son dirigentes de larga data Bueno, han sido diputados Han sido, les falta ser alcaldes y gobernadores Pero En el colegio, no Este, inspectores del trabajo Concejales y diputados Bueno, estos compañeros han pasado Por todo el trámite político Conocen de lo que vamos a hablar ahorita Así que bueno, con nosotros Francisco Carmona Y nada más y nada menos que el doctor El Ampacheco No es Francisco, oíste Ah, es José Bueno, es que los dos son iguales Que los hermanos José Carmona Porque Francisco es Ah, ok Los Carmona Los Carmona Pero los famosos Carmona Del PSB Pero bueno, arranquemos Bueno, este Primero Pidiéndole a nuestros invitados Que, que bueno Que salude a nuestra audiencia Y que, y que bueno Como que Que, que esperan ustedes De este programa Porque aquí Bueno, mira Este Esperamos comunicarnos Con la población De Barquisimeto A través de Ondas de Cercados Una, como Esta es una Una radio muy popular En la zona Y por supuesto Creo que Que yo he estado En otra oportunidad En esta radio Sobre todo Cuando aquí se constituyeron Los consejos comunales Tuvimos Tuvimos mucha actividad En esta zona Bueno, mira Este Nosotros venimos A esta radio Invitados por ustedes Por supuesto Este Y le agradezco En nombre de la dirección Regional y nacional Del Partido Comunista La invitación A este programa Y por supuesto Los saludamos De manera De manera solidaria Revolucionaria A todos los Integrantes Del staff De este Grupo De radio Que es El Guasón Y el Pelón Bueno El Partido Comunista Por supuesto Forma parte No de la resistencia Contra el gobierno De Maduro Sino Porque no hay otro Partido Comunista El único Partido Comunista Que existe Es el PCB Que fue elegido Que su dirección Fue elegida En el décimo sexto Congreso del Partido Comunista ¿Eso fue en qué año? El año En el En el No Esto Del 2022 Está reciente Es una situación Bien particular Lo que ha pasado Con el Partido Comunista Por primera vez En la historia Del Partido Comunista Desde su fundación El 31 de De mayo Del El 31 El 5 de marzo Del año 31 Que se fundó El Partido Comunista Hasta ahora El Partido Comunista Ha tenido muchas divisiones De su estructura Este En el 44 En el 52 En el En la época El 60 Tengo entendido Que el primero Que les permitió Legalizarse Ustedes Fue Isaias Medina Angarita ¿No? Creo que fue el primer Claro Isaias Medina Angarita Fue el presidente Que legalizó Todos los partidos políticos Pero le abrió Entre ellos El Partido Comunista Entre ellos El Partido Comunista Que venía funcionando Desde la muerte De Gómez Por primera vez El Partido Comunista No se divide En esta oportunidad ¿Lo dividen? No Ni siquiera lo dividen Ni siquiera lo dividen No asaltan Fue un asalto El PSU Le pagó A un grupo De mercenarios Para que representaran En una comisión A juegos De la sala Constitucional Porque además El gobierno Buscó Para Para Liquidar Asaltar La tarjeta Del Partido Comunista En la sala Constitucional Que no debería ser Porque el ente Encargado Si digamos La sala Que debería tener competencia Es la sala electoral Bueno Pues un poco Para que no tengamos Ninguna posibilidad De apelación Claro De nada Si es la corte Celestial O la sala plena Del Tribunal Supremo De Justicia Exactamente Pero ¿Qué pasa? Ese asalto Legal Que fue hecho Por la sala Constitucional Ellos Mediante Un amparo Constitucional Amparo Que lo metieron Ocho meses Después de De realizar El Congreso El Partido Por lo tanto Es ilegal El amparo Porque No tenía 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 seis meses Para meter el amparo Y a los ocho meses Lo metieron Claro Ninguno de ellos Era militante Del Partido Comunista Ninguno de ellos Militantes Del Partido Comunista Al Parra A este Parra Yo lo conozco Porque yo fui De la Juventud Comunista En los años Estamos hablando Hace muchos años Claro Y él era De la Juventud Comunista Que esa oportunidad Pero tenía Cuatro años Fuera De la dirección Del Partido Comunista En Táchira Por haber apoyado La candidatura Del PSU Y el partido Lo excluyó Lo expulsó Por haber apoyado La candidatura Y se la cobró Pues se la cobró Exactamente Pero se la cobró De manera Bien desleal Porque se la cobró Este Vendiéndose Al mejor postor Que es el gobierno Y no le pagó Para Y todos esos miembros De la Del partido Mercenario Son pagados Por el gobierno Ahora Yo vi ayer Ayer O ahora en la tardecita No creo que el gobierno Haya pagado eso Este Al ¿Tú crees que el gobierno Haya pagado eso? No, no Yo no sé Es que yo creo Siempre en la buena fe De Maduro Y su Ahora Fíjate El gallo El gallo Parra ¿No? Que es Aparte Le quitaron No solamente la tarjeta Le quitaron el logo Porque ahora es el gallo ¿Cómo se dice la estructura Del partido comunista? ¿Presidente del partido? Sería O secretario general ¿Cómo es? Secretario general Bueno, el gallo Parra Que hoy en día Es secretario general Del partido comunista Digamos Puesto allí Por la sala Constitucional Del PSO Bueno, fíjate una cosa Sale ayer Este Bueno, despotricando En contra de De Figuera Diciendo que Bueno, que se habían vendido A la derecha Porque el partido Estaba apoyando La opción Del candidato Enrique Márquez Que no sé qué Que bueno Que Dios la patria Simón Bolívar El Che De Marx Y todos los demás Se le iban a cobrar Cuando llegaran algún día A donde tengan que llegar Yo De verdad Me sentí sorprendido Maduro cuando se sienta Con el imperialismo Maduro en primer lugar No vamos a discutir El tema aquí de derecha Porque uno de los gobiernos Más de derecha Que hay en Latinoamérica Es el gobierno De Nicolás Maduro Yo lo he dicho Yo lo he dicho O sea que es ADECO No, no No, ni siquiera Socialdemócrata Es de derecha Ah, ese es el primer Justicia de Brito Ah, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ellos coinciden Con el presidente Interino Que fue nombrado Por la Asamblea Nacional De 2015 Reformó la ley De hidrocarburos Y la ley De hidrocarburos De Guaidó Es exactamente Igual a la ley Antibloqueo De Maduro Exactamente igual Tú la comparas Desde el punto de vista De las dos leyes Un derecho comparativo Y tiene las mismas Las mismas connotaciones Entrega de las De las Todas las Refinerías Todas las minerías Al Transnacionales Las dos Dicen lo mismo Las dos leyes O sea Que Maduro y Guaidó No se diferencian Este De punto de vista político Decir que son Este De izquierda y derecha Son de derecha Los dos Y por lo tanto Este No Y el hecho De que no Eliminó el salario Eliminó los derechos Los trabajadores Eliminó Orlando Ha sido Dirigente sindical Este Golpeado Por la La administración De Del trabajo De Maduro Para nosotros Aunque se la tire Muchachito Tiene 25 años Llevando pelo No yo creo que más Como 30 años Lo que pasa es que Él se Hace la Los retoques Con el mismo cirujano Henry Falcón El tipo Está así Lícito Bueno fíjate Eso que dice Ajá Para nosotros Este Lo que está en desarrollo Es un pacto De él O sea Dos grupos políticos De derecha Los dos Que Desarrollan Todo un plan En función De Despojar Pues a la clase Trabajadora Pueblo Asalariado De todos sus derechos Yo siento Yo siento que Ni siquiera Constitución Nacional Existe ahorita La ley Antibloqueo Pero es una ley Que le sirve Nada más A los intereses De un grupo Poderoso De ambos lados Para los efectos De ellos De acumular Mayor riqueza Yo creo que Digamos La parte social De este gobierno Que ya tiene Veinticinco años Y sin Sin determinar Las personas Llegó hasta el año Dos mil trece Que fue la fecha Cuando muere Este Chávez Por lo menos La que está en la historia La La Que pasa De ahí Para adelante Lo que se empezó A desarrollar Aquí en el país Fue un gran liberalismo Que ellos quisieron Este De alguna manera Disfrazar Este Con Algunos aspectos Sociales Algunas regalías Que han dado Y toda la cosa Pero Peor liberalismo Del que hemos vivido Los otros Los venezolanos Y un liberalismo Salvaje Porque es un liberalismo Que se Que digamos Que se ejerce Del estado Porque cuando tú Por ejemplo Pones a la gente A que compre A cualquier precio Los controles de precios Tienen rato Que ya no Que ya no existen Este Pones a la gente Que compre A cualquier precio Ya Una vez que tú Que tú no le ofreces Los servicios públicos Adecuados a la gente La gente Digamos Ocurre Al sector privado Por ejemplo Te pongo el ejemplo Aquí De la gran población Del cercado Aquí nosotros Nos llegaba Con el gobierno Hasta el gobierno De Henry Falcón Cuatro veces Agua por semana Ahorita nos llega Una vez Cada 22 días Cada 25 días Y hemos llegado Y hemos llegado A pasar El periodo El periodo De la almiranta En los cuatro años Que duró En la almiranta En el gobierno Nosotros Esos cuatro años No tuvimos agua Aquí en el macro sector De cercado Y la gente Pensará que es mentira ¿A dónde tuvo que ir la gente? Yo se lo decía Al gobernador Apenas agarró A comprar agua Y una pipa de agua Te vale 7 dólares Lo mismo pasa Con este gobernador Con este gobernador Pasa lo mismo No llega agua Un tanque Te vale 7 dólares 8 dólares No bueno Aquí está llegando La gente del cercado Lo que reclama Los vecinos Está llegando con un poquito Más de frecuencia Pero igual son cada 22 días La gente no le va a rendir O sea la gente se baña Cada 22 días Entonces imagínate Si en una casa promedio Una casa promedio Donde hayan 2, 3, 4 personas Se pueden gastar Un tanque de esos De mil litros Semanal O sea si el mes Tiene cuatro semanas La gente termina pagando 28 dólares de agua Al mes hermano Y gana cuánto Y gana 30 O no sé No mentira 130 bolívares Cuatro dólares mensuales Cuatro dólares mensuales Bueno si vas a sacar El bonito de guerra Ahí de repente Pero igual es un gasto Gigantesco Entonces Es complicado Claro ahora A todas estas etapas De retroceso Ustedes que son Los verdaderos Pesevistas Lo dije bien Pesevistas Como a los otros Pesevistas Pablo Otros pesevistas Pero mira Es que históricamente El PSV era como Era el segundo Partido de la izquierda Llamada Como que era El nombre Donde estaban todos metidos El polo patriótico Era el segundo partido De mayor votación O sea En correlación de fuerza Lo estoy diciendo bien Así hablan los verdaderos Comunistas En el tema De la correlación De fuerza Ellos eran los que tenían Eran los segundos Los dividen Verdad Nunca se pensaron Que un gobierno De izquierda Hubiese podido Dividir al PSV Pero los dividieron Ahora bien A este punto Van a votar Por Maduro O no ¿Cuál es el punto ¿Cuál es el elemento Que tiene ahorita El PSV? Eso está descartado Totalmente En la Décima Sexta conferencia Resolvió Después de Discutir La posibilidad De inscribir Un candidato propio Que fue negado Cuando se inscribieron Los candidatos Este candidato Periodista De izquierda Democrático Manuel Isidro Manuel Isidro Fue negado Su inscripción Porque lo apoyaba El Partido Comunista Le dijeron así Abiertamente Nosotros no te vamos A inscribir Porque te apoya El Partido Comunista Eso fue La razón Política Para dejar La inscripción Para las elecciones De 2021 De estas elecciones De 2024 Oye 2024 El día de las elecciones Que no apareció No pudo entrar En la Se le aplicaron La misma de Corina Yori Exactamente No le abrió La página Luego la conferencia Siguió su actividad Para discutir El tema electoral El Partido Comunista No podía quedarse Fuera de las elecciones Por supuesto Porque nosotros Fomos parte De la vida democrática De este país Forma parte Del Partido Comunista El Partido Comunista Con Acción Democrática Y COPEI Constituyó El Frente Patriótico Para derrotar A Pérez Jiménez Así es La Junta Patriótica La famosa Junta Patriótica Incluso No forman parte Del Pacto de Punto Fijo Porque en su momento Digamos Había El riesgo De que los militares Que quedaron Post Pérez Jiménez Asumieran eso Como un acto De traición A lo que en ese momento Se estaba conformando Que era la democracia En el año 59 Nosotros no lanzamos Candidatos propios Habíamos lanzado Candidatos propios En el 47 Con Gustavo Machado Pero en el 59 Lanzamos Al almirante Wolfram Arrasaban Creo que era abuelo María Corina El Machado El Gustavo Machado Era el abuelo María Corina Pero tú estás conectado Con la historia Definitivamente Lo estudió todos los días Los Machado El hermano de Gustavo Machado Era el directivo De la elección Son los apellidos En aquella época Por ejemplo Cuando tú hablas De que no fue incluido En el pacto De Punto Fijo Era imposible Que el partido comunista En ese tiempo Por supuesto Y así como ahora Eran antiimperialistas Iban a ser incluidos En un pacto Que se desarrolló Y fue materializado Con la presencia De los gringos En el poder No, no, no Si existía Si existía el acuerdo Lo que pasa Es que no podían hacerse No podían hacerse Firmantes Firmantes Por el riesgo Lo que se haga Acuerdo en función Del planteamiento De salir a la dictadura Y empezar Lo que pasa Es que como Estaba arrancando El tema este De la democracia Que fue muy difícil Constituir Ahí se coincidía Este, claro Entonces era muy difícil De que el comunismo Que venía digamos De batallar en la calle Con movimientos De guerrillas urbanas Y toda la cosa Los militares Los vieran bien Para conformar El pacto Sin embargo Digamos Los demás partidos Que si lo conformaron Me respetaron el espacio Y los militares Que estaban entrenados En la escuela de las Américas Si claro Como no Como no El tema del pacto De tus puntos fíos Fue una manifestación De la derecha venezolana Para garantizar el poder Claro También Para garantizarse el poder El ejercicio del poder Claro El ejercicio del poder Porque frente a eso El partido comunista Resuelve Ir a derrotar La lucha armada Y fue en la única oportunidad La única oportunidad Que el partido comunista No va a elecciones En el año 63 O sea Se abstuvo ahí Entonces también No La única vez Que se abstuvo Fue en el 63 Que fue contra Leone Que ganó Raúl Leone El partido comunista Lanzó la política De la abstención militante Por supuesto Fue un error político Porque la guerrilla Fue derrotada Por la derecha venezolana Y el partido comunista Del año 68 Participa ilegal Participa ilegal Porque en el año 68 Todavía el partido comunista No estaba ilegal A través de UPA Unión para avanzar Incluso sale Diputado de Lara Héctor Mujica En UPA Y este Cordero Yute Fue su suplente Del Congreso Nacional En esa oportunidad Luego del año 73 Ya el partido comunista Legalizado Por el gobierno de Caldera Este Participa En ese proceso electoral Y ahí se divide El partido comunista Con Guillermo García Ponzi El hermano Eduardo El hermano de Gustavo Eduardo Machado Que constituye un partido De apoyo a Lorenzo Fernández En el año 73 ¿Qué partido? ¿Cómo se tenía? ¿Qué nombre llevó? Van Guardia Comunista Van Guardia Comunista Entonces Pero el partido comunista Continúa apoyando a Paz Galarraga Que era el candidato De la nueva fuerza Con Jóvito Villalba Paz Galarraga El MEC Y el PSB Bueno Entonces Esta Esta oportunidad Nosotros Teníamos que participar En el proceso electoral No tenemos tarjeta Como no la tuvimos En el 68 Estamos en un proceso De caer de ilegalidad Porque la tarjeta Fue secuestrada Por el gobierno de Maduro Fue secuestrada Entonces Ahora los comunistas Dicen Vota por la fucsia Para recuperar a Roja Se cambiaron Ahora Te pregunto Que bueno la historia Porque es importante Es importante conocer La historia Comunista De izquierda De la verdadera izquierda Venezolana Ahora Pero yo he estado leyendo Últimamente Estos nuevos militantes Del PSB Del PSB disfrazado Que no es en resistencia Que dicen que Que el PSB Recibió la misma medicina Que ellos se acostumbraban A darle a la militancia O sea ¿A qué se refirió Con ese término? O sea De que el gobierno Les dio lo que tenía Lo que durante muchos años Ustedes han hecho Ahora ¿Es así o no es así? Ustedes le daban participación Es un partido Caudillero El único partido El único partido político En Venezuela Que se discute colectivamente Es el Partido Comunista Que se discute colectivamente Yo soy miembro De la dirección nacional No y el MAS El MAS también No claro El MAS también No 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 tiramos combates Hasta el final No es verdad El MAS tiene esa característica El MAS Usted sabe que el MAS fue Es hijo del Partido Comunista Una división del Partido Comunista O sea que yo vengo del Partido Comunista Yo soy del Partido Comunista Yo soy del Partido Comunista Y la división nacional A través de la conferencia nacional Y lo demostramos en esta oportunidad Cuando elegimos a Enrique Marquez El candidato del Partido Comunista Donde en esa conferencia nacional Que se reunió el 15 de junio Se postularon cuatro candidatos Enrique Marquez Carri González Urrutia Y Maduro Maduro Se propusieron Éramos 80 dirigentes nacionales Que estaban presentes en esa conferencia nacional Votamos Votamos Por el cual era el candidato De esos cuatro El candidato del Partido Comunista El 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 ganador Enrique Enrique Marquez Del Partido Centrado Sacó 40 votos Del rojo al rosado Creo que dieron un salto muy grande 40 Fucsia 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 Bueno El Carri sacó 18 votos González Urrutia sacó 12 votos Maduro sacó 0 votos No, imagínate No, tiene el apoyo de los verdaderos Cero votos Y de 80 es mucho decir, oíste 80 dirigentes nacionales Nacionales Todos los estados representados Los legítimos, pues Sacó 0 0 Pero ellos dicen que tienen el 70% de apoyo Cero Cero votos en la En la conferencia nacional del Partido Comunista Bueno, chicos Pero cómo va a votar una gente por Maduro Ah, esos son los temas Cuando Maduro Le secuestra su tarjeta Maduro Nosotros apoyamos a Maduro en 2018 Mediante un documento De bases mínimas Para apoyar a Maduro No cumplió Absolutamente Nada de lo que De lo que contrajo Este, el acuerdo Con el Partido Comunista Nosotros decíamos Le decíamos que reenganchar Los trabajadores Despedidos De los De los De las fábricas No lo hacía No lo hacía Este, que aumentara Los salarios No lo aumentó Este Bueno, yo recuerdo que Figuera fue el primer diputado Que eliminara el convenio Este, 27 9-2 Y también lo dejaron ahí Tampoco La ONAPRE Entonces, el tema De la ONAPRE Bueno, mira Este, le mostramos a Maduro Que es un candidato Contra los trabajadores Por supuesto Contra los trabajadores Y justamente nosotros El próximo sábado Tenemos un encuentro nacional Con nuestro candidato Con Enrique Márquez En Canta Claro Donde se va A A apoyar A firmar Un acuerdo nacional De un gobierno Para los trabajadores Excelente Donde se rescaten Los derechos políticos De los trabajadores O sea, que de todo Lo que están aquí En un apoyo Ruti azul y yo Pues Y Ríder Ya que estamos hablando Así un poquito De historia Mira Aquí Bueno, para que vean Lo que conseguimos aquí Para que hay democracia Mira Yo 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 quisiera saber Este El partido comunista Forma parte De la internacional socialista Internacional comunista De la internacional comunista Nosotros tenemos una relación Son dos Son dos organizaciones Fraternas con todos los movimientos Y partidos comunistas del mundo Ahora bien Fíjate una cosa El partido comunista Es un partido Que no solamente es histórico Aquí En Venezuela Sino en todo el mundo Es un movimiento gigantesco Y yo de verdad En el momento que Digamos Le cerrucharon la cabeza A los A los dirigentes Escogidos por la base Del partido comunista Yo vi muy pocas manifestaciones De apoyo De parte De los De los demás Partidos comunistas Del mundo Digamos De esa liga comunista Que existe en el mundo ¿A qué se debe Esa situación? Primero la mediática O sea Es posible que El alcance nuestro El punto de vista mediático Bueno ahorita Con la globalización Del internet No hay No hay frontera Sí, sí, sí Hubo, sí hubo Más de 70 partidos comunistas ¿Y la liga comunista Se pronunció? Se pronunció Bueno El movimiento comunista Internacional Se ha pronunciado E incluso el partido Unista de México Tomó la embajada De Venezuela en México Sí, sí Eso sí lo vi En Grecia En Grecia El partido comunista De Grecia También hizo Los comunistas Son irreverentes Frente a la embajada De Grecia Del gobierno Venezolano En Grecia Y manifestaciones Solidaridad De muchos grupos A través del movimiento Comunista Internacional Frente a su gobierno Eso fue lo que Lo llamó a uno Eso le afectaba A Maduro muchísimo Obviamente Pues si dice Venir de la izquierda Imagínate tú Estás acabando Con los movimientos De izquierda Y se llama Comunista también Lo hemos dicho En otros programas Aquí alacranizaron Todos los partidos Del 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 Polo patrótico Aquí alacranizaron El PPT Aquí alacranizaron El Ah bueno Futuro Se lo quitaron El Falcón Alacranizaron También A los Tupamaros Se lo quitaron El Maduro No pero el Manolo Alacranizaron Maduro viene Sosteniendo Encuentros Privados Con Biden Encuentros Encuentros Privados Con Biden Donde se le ha Se le ha cedido Son estesqueños Lo que comen La 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 Territorial y Minera A las Transnacionales Es una cosa Muy peligrosa El candidato de Biden Es Maduro No es María Corina Yo no estoy de acuerdo Con eso No creo La práctica lo dice ¿Por qué? Porque El 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 No 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 Y yo creo que O sea que por eso va a ganar Maduro Entonces Bueno yo te voy a decir una cosa hablando Yo esa No no pregunto Pregunto Como tiene el apoyo Como tiene el apoyo Yo no sé si pierde o gana Lo que si te puedo decir Es que hasta el gallo se lo quitaron al partido comunista Hermano Me disculpan En francés Que 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 Derecho a los trabajadores al salario justo Derecho a los trabajadores a las vecinas colectivas Pero 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 Es que esa lucha ya tiene 25 años Todavía no se ha logrado nada Tiene 100 años Tiene 100 años Si pero Pero con este gobierno Que el PSB lo apoyó hasta hace poco Porque le quitaron la tarjeta Seguramente Si no le hubiesen quitado la tarjeta Estuvieran anotado con Maduro Ahora Como le quitaron la tarjeta Cambian de posición No 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 Pero esta lucha ha sido de siempre Los trabajadores tienen salarios deficientes Persecuciones Amedrentamientos Contrataciones colectivas Vencidas Movilizaciones permanentes Por ahí hasta hay una valla Que sacaron hace poco Que dice Esperamos el voto de los maestros O sea ¿Dónde puede sacar el voto de los maestros? No dice Estos señores Cuando los maestros tienen 2 años en la calle Y hasta ahora no le han dado Absolutamente de nada Y se verán Y se verán cosas peores Y una que decía Confiamos en nuestras abuelas Y nos dieron Vio descrétitos a la gente No 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 Y que tienen a la gente Si la pensión hermano ¿Qué opinan ustedes de eso? Que dio un viraje a la derecha Pues precisamente Maduro Y su gobierno ¿Con qué? Bueno Está en desarrollo El programa de recuperación Crecimiento y prosperidad económica Es un programa que existe Pero es un programa que es maduro Ese programa es maduro Exactamente Nosotros no estamos de acuerdo con ese programa Desde el año 2016 O sea Se empezó a implementar Que ya habían 13 motores o 12 Algo así Pero ya anteriormente a eso Tú estuviste con nosotros En muchas oportunidades Haciendo actividad política Y esto en varias reuniones Y los hagan y ya Y esto me encanta Claro también Y tuviste las consignas Del año 2008 2010 2011 2013 Claro ¿Cuál era la consignas Del partido comunista De aquella época? El rechazo completa De la política Que atropellaba a los trabajadores Del gobierno de Nicolás Maduro Inclusive el gobierno de Chávez Nosotros somos un partido De los trabajadores La clase obrera Para nosotros Es la vanguardia política Y geológica Pero para el otro sector Que habla de eso El sector este De los gallones Que dicen que la clase obrera Es de ellos ¿No se conocen los gallones? Bueno Que se lo cogieron La clase obrera ¿Orlando también Eso con los gallones? Yo también Sí Yo tuve con Mijan Mijan Los gallones La amigo para ellos Mira Mi compañero De verdad es un tipo Súper polifacético Por eso es que es artista Pintor, cantante Es político Es abogado Es un tipo de gallo Y es un tipo de gallo Pero mira Yo de verdad Nos gustaría escuchar Porque estamos con los verdaderos PSB Los verdaderos militantes Del PSB Los que no se dejaron Comprar y arrodillar Y mantienen su posición De no ser Enrique Márquez La figura que concentre La mayor Votación De los venezolanos ¿Qué va a ser el PSB? El PSB es en resistencia Van a virar Hacia el candidato Que tenga mayor opción En el país Van a apostar A un voto nulo O van a llegar Hasta el final Con Enrique Márquez ¿Cuál va a ser la posición? La decisión nuestra Es llegar Con Enrique Márquez Hasta el final Hasta el final Esa es la posición nuestra Nosotros no tenemos Una opción distinta Ahora bien Esa opción distinta Que también se da Me dice un colega amigo Coño Usted va a apoyar Este Sin querer queriendo A la derecha Entonces Sí A la derecha El tema no es Apoyar a la derecha El tema Nosotros es Derrotar a Maduro Ah Ese es el tema Maduro no puede Seguir siendo Presidente de los venezolanos Porque Maduro está Está desarrollando Una política De liquidación De toda la civilización Actual Ahora yo te digo Derechos de los trabajadores Inexistentes Sí por supuesto Derechos de la población Chico De la población en general En todo caso Tú te organizas Para luchar por un derecho Y te van a preso Orlando Sí En todo caso Al suceder lo que tú estás diciendo Ese escenario ¿Qué va a hacer el Partido Comunista? Que tú preguntas Bueno Ahí está la conferencia Claro Tienes que activarse La conferencia otra vez Claro Habrá un debate Colectivo Donde Los comunistas decidirán Sí o no O sea que ese partido Tiene plata Para movilizar a la gente A cada lado No parece que ahorita Es muy fácil Priva Priva el tema Priva el tema De la De la lucha contra Maduro Exacto Bueno fíjate Yo creo que hay una posición Muy marcada Que tienen Los compañeros del PSB Compañeros y compañeras Ellos y ellas Ositos y ositas Bueno Todos Todos los que forman parte De esto Ahora El PSB Es muy inclusivo El PSB Va entonces En su línea Hablo del PSB Este Porque hay un PSB El único PSB Que existe El partido No pero hay que aclarar Hay que aclarar De que el que vote Está en esta oportunidad Por la tarjeta del gallo Por la tarjeta del gallo Sí porque También es el gallo pinto Entonces El que vote Por la tarjeta del gallo Está votando por Maduro Que decirle a la gente Existe un solo PSB Pero la tarjeta en este momento La están usurpando Este Vía judicial Otras personas Este PSB es una tarjeta secuestrada Como varias tarjetas Pero o sea Este PSB Que es el verdadero Está acompañando Es a Enrique Marquez En la tarjeta de centrados Ahí es donde Se han manifestado Quería decirte algo Elan Y José Que Figuera fue el único diputado Cuando arrancó Ese periodo legislativo Que levantó la mano Por el salario De los trabajadores Lo dijo una sola vez Y después se cayó No dijo más nada No, no, no Es que lo callara Yo te voy a decir Lo que pasa allí Si a ti no te abren El micrófono En la asamblea Eso no es como aquí Que tú te paras Con un parlante Y pues Hay un medio hermano Si no te abren El micrófono Jorge Rodríguez Hermano Víjese eso Sí pero te importa O sea en el escenario Del hemiciclo Fue el primero Que habló del tema Del salario Cuando tuvo la oportunidad Nadie lo tocó Pero él se terminó De callado Y más adelante No lo dijo Se ha mantenido Lo que pasa es que En Youtube Todos los lunes El buro político Hace una rueda de prensa Entonces Yo estuve ahí hoy En esa rueda de prensa Permanentemente Nosotros Hacemos hincapié En el tema de salario El tema de derechos políticos Trabajadores Porque mira Yo fui inspector del trabajo En las dos inspectorías Aquí en el estado Lara En la pedraval Pero fundamentalmente Hacía lo que La ley del trabajo Establecía Y mi conciencia Como un revolucionario Bueno, fuiste el único Porque los demás inspectores Han sido perversos Con los trabajadores Excepto el que está ahorita Bueno, no, mire Pablo De ahorita De ahorita no puedo decir nada Pablo Pablito Arcaya Es amigo de nosotros No puedo decir nada Del que está ahorita El tipo está tratando No puedo decir nada Del que está ahorita Pero los inspectores Que han estado allí Hermanos Han sido criminales Con los trabajadores Mandó un saludo Oscar Ah, bueno, imagínate No se puede No, no Puede ser Hay una política Antiobrera Una política Inclusive Que se puede decir De Estado Contra la clase obrera Es mentira Y realmente Aquí hay Más de 100 Dirigentes Trabajadores Presos El derecho a huelga En Venezuela No existe No se acabó El derecho a huelga En Venezuela Se consiguió Gracias a la primera Huelga petrolera Donde Parte de los dirigentes De esa huelga petrolera Era del partido Comunista Entre ellos Es un faría Claro Partiendo de ahí No hay un hecho Político De los trabajadores Donde el PCB No ha tenido que ver Será familia Yacalín No lo he hecho No tiene sus críticas Mira, hoy se hizo Una actividad En el colegio de ingenieros Supuestamente Los trabajadores Y ahí no había Representación De los trabajadores No, no, no Y nosotros apostamos Evidentemente Ahí lo que estaba Era los cogollos partidistas Y por cierto No participaron varios No voy a hacer mención aquí Pero eso No estamos en contra de eso Porque Apoyan a la causa Pero decir Que allí estuvieron Los trabajadores Es inventarles Es inventar En un comunicado Escenarios que son inexistentes Mira, ya estamos Ya estamos Ya estamos Si se leímos Si mira Por aquí dice Francisco Torrealba En una nota Dice Que los trabajadores Acuden a las marchas Chavistas No van obligados ¿Qué creen ustedes? Ah, eso es como Que si era el ministro Muchos de ellos No van obligados Porque están conscientes Que ven y ir A las marchas Y no los votan ¿Entiendes? Y no es que Él obliga Cuando había un día en marcha El primero que se notaba Era él Mira Y me pararon ¿Te acuerdas que yo dije El programa pasado Que iban a sacar Un bono Inicio de campaña Lo pagaron hoy Lo pagaron hoy Por qué razón Usted escribe Con todas las marchas Que hacen Oye, para que no me voten Porque yo sabía Que él no era No era chavista Pero era el primerito Un abogado Por cierto Que es muy buen abogado Excelente persona Pero él no quería Tener problemas Con su estabilidad laboral Es verdad Se ha avanzado tanto En el securista A los trabajadores Los obligan A sacarte una foto Y mandarla Sí, como no Sí, sí Claro Mira, tienen que ir Para la marcha Pero tienen que sacarte Una foto Bueno, no De las EFLD Y todo eso Eso va a estar Eso es mentira Bueno, eran tus mensajes finales Sí, bueno Llegamos a la parte final De este espacio ¿Verdad que no? Pues parece que a veces Cuando arrancamos Entonces Ah, ok Te venís muy tarde Ríder No has echado dos regaños Ríder No has echado Pero bueno Nos estamos llegando A la parte final De este espacio Del Guasón y del Pelón Ya sabemos que el PSB Está apoyando O sea El PSB en resistencia Está apoyando a centrados El partido centrado Bueno, está apoyando a centrados No, yo creo que es el espacio Que abren Está apoyando a centrados A el candidato presidencial Enrique Márquez Ahora bien Ya eso lo sabemos Ya tenemos historias En cuanto al tema del PSB Ahora Tus mensajes finales Dan antes de irnos Porque ya estamos Que cerramos este espacio Aquí en las ondas del cercado Bueno En primer lugar Darles la gracia nuevamente A estos dos colegas Abogados Por su interesa De invitarlos A este programa Tan importante En las ondas del cercado Bueno En primer lugar Que hacer un llamado A la población Votante Del Estado Lada Y particularmente De esta comunidad A que vote Contra Contra Este El que ha acabado Por los derechos De los trabajadores Contra Maduro Vote Porque quiera votar Pero vote contra Maduro Maduro Se ha ganado El repudio De los trabajadores Usted hace una asamblea En cualquier parte De Venezuela De discusión Al tema de Maduro Y va a ser Abuchado Va a ser rechazado Porque Maduro Liquidó El derecho De los trabajadores De un salario Bueno Porque las Las sanciones Bueno chiqui Porque tú no nacionalizaste Todas las empresas Norteamericanas Que hay en Venezuela Cuando te sancionaron Porque no lo hiciste Porque no No convocaste Al pueblo A una pelea Afrontar Contra el imperialismo Y sacar del país A las transnacionales Yanquis Porque no lo hiciste Ah lo que usted Fue negociar Con las transnacionales Para seguir En el gobierno Disfrutando Tú Como presidente Y como partido Con la élite Del PSU Disfrutando De los dineros Del Estado Bueno y que Con el gobierno Demócrata Que tiene hoy Estados Unidos Sigue esa negociación Yo creo que están Negociando No la salida de Maduro Sino la permanencia Del poder Hace un llamado A votar Por Enrique Para El partido Centrado José No bueno Que hay un partido Comunista para rato Y bueno Así llamamos A votar Al pueblo venezolano Trabajadores Los obreros Campesinos Venezolanos En contra Del gobierno De Maduro Porque es una política Completamente neoliberal Eso No hay Ninguna duda Aquí lo que hay Es un paquete Neoliberal Y lamentablemente Desarrollado Por un gobierno Que se llama De izquierda Y tiene un discurso De izquierda Que no es de izquierda Si Maduro De gallo Pinto ¿Cuál es el gallo Partido Comunista? El gallo rojo Ah El gallo rojo Mira Yo Esos conceptos Rápidamente Todos esos conceptos No están desgastados De verdad O sea Ustedes no piensan Que la sociedad Ya desgastó Se desgastó Con todos esos conceptos Que izquierda Que derecha Que imperialismo Antimperialista Te pregunto yo ¿La explotación Está desgastada? No, no Pregunto No Diciendo que si Esos conceptos Están desgastados Nosotros sabemos Que los trabajadores En este país Están viviendo situaciones Bastante difíciles Trágicas 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 Y mortales Bueno Nosotros llegamos Ya a la parte final De este espacio Del Guasón y el Pelón En Ondas del Cercado Quiero darle las gracias A estos dos grandes Dirigentes políticos Que tiene el Estado Lara Que forma parte Del Partido Comunista El verdadero Partido Comunista Que los quisieron Echar a un lado Pero seguramente La recuperarán En cualquier momento De la historia venezolana Y bueno Ondas del Cercado Como siempre Que ha sido Y será Para que les duela No vayan a decir nada La mejor radio Que tiene Barquisimeto Que dice el Guasón Y bueno Y nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Ondas del Cercado En Facebook Ondas del Cercado 94.5 En Instagram Ondas del Cercado 94.5 FM En Telegram Y nos escuchas Por la web En www.ondasdelcercado.com.be Así como también Les pedimos a todos Y cada uno De nuestros radio Escucha Y además Los que nos están viendo Por nuestras redes sociales Que vayan a nuestro canal De YouTube Nos sigan por allí Se suscriban En el canal Compartan Nuestro video Para seguir haciendo Va a salir este programa Contenido de calidad Para ustedes Pues bueno Yo tengo que despedirme Diciendo que Bueno Que el gallo pinto No es Como que no es No es tan bravo Los verdaderos gallos pintos Los tiene El Partido Comunista De Venezuela El histórico Partido Comunista De Venezuela Hoy tuvimos una gran Representación aquí Que vino a explicar La situación Y bueno Le decimos a todos Esos comunistas Que hoy Están apoyando Enrique Márquez Mañana no sabemos Que puede pasar Pero finalmente Vamos hacia La victoria Y a tratar de Este 28 de julio Salir Hay que salir a votar Independientemente De las posiciones Hay que votar En el país Y tratar de cambiar Los rumbos Que está llevando El país Bueno Como saben El Guasol y el Pelón No viene aquí A ser oposición El Guasol y el Pelón Son una sensación El Guasol y el Pelón Van para la alcaldía Y la gobernación Llévatelo 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 Porque nuestra embarcación Pues vivimos aferrao A nuestro timón Porque toda la gente El barrio quiere vacilón Si tú quieres cantar